A esta hora, Caldas, Quindío y Rizaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. También les estaremos contando sobre el inconformismo que hay en la ciudad de Armenia por el tema de la valorización. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Rubén Darío, televidentes, muy buenas noches. Qué bueno que ustedes finalicen este miércoles 14 de agosto de 2019 con nosotros con Telecafé Noticias para que usted se entere de todo lo que sucedió en Caldas, Quindío y Rizaralda. Los invitamos a conocer los titulares de los hechos más importantes y otros que les contaremos en minutos. Fiscalía presenta escrito de acusación contra la exgobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio por presuntos hechos de corrupción. Por cambio climático, la Dirección Territorial de Salud de Caldas declaró emergencia en la dorada por proliferación del dengue. Comité de cafeteros adelanta racionamiento de agua para 28 zonas rurales en cuatro municipios del Quindío por temporada seca. Más de 16.000 risaraldenses beneficiados con formación en tecnología hacen parte del balance TIC en el departamento. 7.600 millones de pesos se añadirán al presupuesto del departamento de Caldas para solucionar algunos problemas en el sector educativo. Y en los deportes, valioso triunfo del Deportes Quindío ante Leones en condición de visitante. Se juega en Manizales Campeonato Nacional Prejuvenil de Fútbol Femenino. Y en Cines 3, el Festival Internacional de Cine de Manizales dio apertura hoy con la proyección del documental del Palenque de San Bacilo en el Teatro Los Fundadores. Espera todos los detalles al final de la emisión. Comenzamos con toda la información en Telecafe Noticias. La Fiscalía Octava ante la Corte Suprema de Justicia radicó el escrito de acusación contra la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio. Aunque no dio declaraciones oficiales, dijo a Telecafe Noticias que ejercerá su derecho a una legítima defensa. La Fiscalía Octava ante la Corte Suprema de Justicia radicó el escrito de acusación contra la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, por su presunta participación en los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Según la Fiscalía, la exfuncionaria estaría involucrada en irregularidades detectadas en cuatro contratos de obras. Uno de saneamiento básico, dos de recuperación de vías en los 12 municipios del Quindío y la construcción de dos centros de desarrollo comunitario en Quimbaya y Calarcá. El ente investigador indicó que las anomalías estarían relacionadas con el diseño y ajuste de los pliegos de condiciones para favorecer a los consorcios del contratista José Carlos Vergara a cambio de comisiones que habrían ascendido al 15% del valor de los contratos. La actividad ilícita representó un detrimento patrimonial al Quindío por más de 3.400 millones de pesos. Delecafé Noticias contactó a la exmandataria que aseguró que no daría declaraciones al respecto, pero explicó que se trata de un proceso en el que varios de sus exfuncionarios fueron capturados en diciembre del año pasado y que está ejerciendo su derecho a la legítima defensa a través del abogado Jaime Lombana. Lombana es el mismo abogado que ha defendido al expresidente Álvaro Uribe en otros casos, como el de la manipulación de testigos ante la Corte Suprema de Justicia. Y mucha atención, 8 de la noche, 4 minutos. Hace pocos minutos se registró un incendio en el sector de Armenia, en este municipio. Vamos a observar las imágenes que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp por nuestros periodistas. Un incendio estructural confirmado en el asentamiento Puerto Rico, que se registra hasta el momento cinco viviendas comprometidas. Los organismos de socorro atienden la emergencia a esta hora. En minutos también tendremos más información de nuestros periodistas en el municipio de Armenia, en el departamento del Quindú, en donde, repetimos, se registran cinco viviendas comprometidas por un incendio estructural en el asentamiento Puerto Rico. Hasta el momento las autoridades han confirmado que no se presentan personas afectadas. Y es que precisamente por las altas temperaturas que se están registrando en este momento en el departamento de Risaralda, las autoridades han entregado recomendaciones a los ciudadanos para evitar deshidratación, al igual que la transmisión de vectores, que es muy común en estos días en el departamento de Risaralda. La temperatura en Pereira y el departamento por estos días se ha acercado a los 30 grados centígrados, además de gran presencia de rayos ultravioleta, lo cual ha llevado a elevar las alertas por parte de los distintos organismos. No solamente es cuidarnos la cara, no solamente es cuidarnos los ojos, sino toda la piel, porque precisamente es el órgano más grande, y pues obviamente mucha hidratación, porque ahorita, pues con esos calores, básicamente lo que hace el cuerpo es que transpira y a través del sudor se pierde mucha hidratación. Este exceso calórico también es una opción para la aparición de vectores transmisores de distintas enfermedades. Los zancuditos están de fiesta y por ejemplo, las poblaciones les tenemos que hacer la invitación para que por favor no recojan agua en recipientes, porque normalmente allí están las larvas y hay una proliferación de estos zancudos. Recordemos que estos zancudos son vectores para enfermedades zoonóticas como el zika, el dengue, el chikungunya, así que es muy importante que no haya retención de agua. De otro lado, el IDEAM declaró la alerta roja en varios municipios del departamento de Rizaralda por la alta probabilidad de incendios de cobertura vegetal, además de por lo menos 10 que ya se han presentado hasta el momento en el departamento. Estamos dando una alerta roja por posibles incendios de cobertura vegetal para Belén de Umbría, Marsella, Mistrato, Pereira, Pueblo Rico. Una alerta naranja por incendios para Huatica, Quinchía. Asimismo, en este boletín persiste una alerta amarilla por posibles deslizamientos de tierra para Santa Rosa de Cabal. Pero lo que nos está presentando es una ola de calor que está afectando a algunos municipios con incendios de cobertura vegetal como son en Apía, en Marsella, en el sector La Siria, en Pereira, algunos pequeños, igualmente en Balboa y Quinchía, donde han registrado incendios pequeños, pero continúan por estado de calor. Noticias de Salud. Se declaró la emergencia en Caldas por el aumento de brotes de dengue. El municipio con más contagios es La Dorada, con cerca de 133 casos documentados. La especialista Sandra Patiño de la Dirección Territorial de Salud de Caldas indicó que el dengue es una enfermedad que se genera por un mosquito que pica a otras personas y se puede transmitir, esta sobre todo, en zonas con alta temperatura. El dengue es una enfermedad transmitida por vector, por un mosquito que despecie a ese gypti, el cual su ciclo completo lo hacen criaderos productivos de agua limpia estancada. Esta enfermedad se transmite por un mosquito que pica a una persona que tiene el virus circulando, adquiere el virus y sucesivamente ya va alimentándose de otra persona y va pasando el virus a las demás personas y por ende pues tenemos un brote por dengue. Bueno, los síntomas como tal, fiebre, dolor articular, decaimiento, postración, dolor en los ojos y en ciertos casos, en ciertas situaciones vamos a tener vómito, dolor abdominal. Hay una controversia entre el Instituto Nacional de Salud que contabilizó 364 casos y la Dirección Territorial que habla de más de 196 contagios de dengue, que de igual manera genera una emergencia sanitaria. Bueno, el departamento ha notificado 196 casos confirmados por laboratorio. Quiero hacer la claridad porque el Instituto Nacional de Salud ha publicado 356 casos, pero estos son todos los casos que han subido al sistema, o sea, no todos los casos están confirmados. Entonces, a la fecha el departamento tiene 196 casos por dengue. Las zonas donde se realizan fungicaciones de emergencia son La Dorada y Viterbo. En el municipio de La Dorada, que es el que más casos nos ha aportado, de los 196 ha notificado 133 casos. Hace 20 días nosotros nos desplazamos al municipio, desarrollamos actividades de intervención, control químico, o sea, hicimos una jornada de fumigación en los barrios donde detectamos los focos por dengue, ¿con qué fin? Con el fin de matar el mosquito que está infectado y por ende disminuir el brote o controlar el brote por dengue allí. La recomendación es tener cuidado con los criaderos donde se deben lavar los tanques de agua y recoger los baldes que están al aire libre. En zona rural de Quindío, el Comité de Cafeteros comenzó los racionamientos de agua para uso agrícola debido a la reducción de los caudales de los ríos y quebradas como consecuencia de la temporada seca. La suspensión se inició en las veredas y corregimientos de los municipios de Circasia, Montenegro, Quimbaya y Finlandia y será día de por medio. Las altas temperaturas están afectando los caudales de agua de los que se surten los acueductos del Comité Departamental de Cafeteros. La disminución de las lluvias superó promedios históricos de 87 milímetros a menos del 10% en 2019. La condición es que llevamos cuatro meses con déficit de lluvia. Por ejemplo, al mes de agosto es un mes que típicamente tiene 87 milímetros y a hoy tenemos 7.3 milímetros solo de lluvia. Ante la disminución de las lluvias y de los caudales en las quebradas que surten los acueductos del Comité de Cafeteros, la entidad gremial decidió iniciar un racionamiento en 28 zonas rurales de cuatro municipios quindianos. Los municipios más afectados son Circasia, Montenegro, Quimbaya y Finlandia. Pues se han presentado bajas considerables en las fuentes de agua que suministran a la zona rural de esos municipios. Entre tanto, la medida continuará hasta que los niveles en las bocatomas del Comité de Cafeteros se normalicen. Por eso se pide también a los usuarios que sean prudentes en el uso del agua por estos días. Cambiamos de información. Esos son noticias nacionales. La plenaria del Senado aprobó el informe de ponencia para el último debate del proyecto de ley que prohíbe el porte y consumo de cualquier cantidad de sustancias psicoactivas en parques y alrededor de escuelas y colegios. La plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que prohíbe el porte y consumo de cualquier cantidad de sustancias psicoactivas en parques y alrededor de escuelas y colegios. Iniciativa del representante a la Cámara Erwin Arias Betancur y del senador Rodrigo Lara Restrepo de Cambio Radical. Regular la conducta de ese individuo cuando ésta vaya a poner en riesgo la vida y la integridad de los niños, niñas y adolescentes que en nuestro país emanado del artículo 44 de la Constitución tiene protección constitucional. La próxima semana se votará el articulado del proyecto una vez se discutan los ajustes de la iniciativa por parte de una comisión creada por la plenaria del Senado. Pues hombre yo creo que no, no porque es que la persona puede asumir su riesgo y es consciente. Yo creo que se puede hablar de libertad cuando hay conciencia plena de eso. La verdad a mí me es indiferente si consumen o no consumen en los parques o en el espacio libre. Desde que no afecten de alguna manera a las personas a mí me es indiferente. No, para nada, para nada. Ellos si son consumidores pues también deben de respetar los espacios públicos y consumir donde no le causen perjuicio a los demás. La norma aprobada contempla los siguientes aspectos. Otorga a los alcaldes la competencia para establecer perímetros para la restricción del consumo y porte de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en lugares públicos. También prohíbe el porte y consumo, incluido la dosis personal, en el perímetro de colegios y parques metropolitanos y de bolsillo. Otorga también a las asambleas o consejos de administración la función de regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en las zonas comunes de las propiedades horizontales. Entre tanto, el senador Gustavo Bolívar prepara también lo que será un proyecto de ley para que en Colombia se utilice la marihuana con fines recreativos. Recordemos que también en otros departamentos y en otras ciudades del país se han tomado medidas frente a esta prohibición de consumir sustancias psicoactivas en parques y cerca a escuelas y colegios. Vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos con LG Elige. El Eje Cafetero Elige Son las 8 de la noche, 18 minutos y comenzamos El Eje Elige para conocer la agenda de los candidatos a las gobernaciones de los departamentos de Caldas, Quindío y Luis Heralda y los candidatos a las alcaldías de las ciudades capitales y vamos a comenzar en el departamento de Caldas. Rubén, es que se abren escenarios para escuchar propuestas y trayectoria de los candidatos. Mañana la Asociación Caldenso de Ingenieros Agrónomos realizará un seminario internacional de desarrollo rural en Manizales. Uno de los ponentes será el candidato a la gobernación, Ángelo Quintero Palacio, quien hará una presentación de su libro Sofisma o Distracción de las Políticas Públicas del Desarrollo Rural. Uno de esos mitos y sofismas de la política rural es la centralización que desde Bogotá se traza en una línea de producción sin conocer a fondo los territorios. Así lo indicó el candidato a la gobernación de Caldas, Ángelo Quintero. Vamos a tener la oportunidad de presentar nuestro libro Sofisma o Distracción, las Políticas Públicas de Desarrollo Rural en Colombia, la experiencia del departamento de Caldas, aquí está recopilado el trabajo de los últimos 16 años que se ha venido realizando en la Secretaría de Agricultura del departamento de Caldas y que yo he liderado durante tres periodos que he trabajado allí y de esa manera mostrarle a toda la ciudadanía y a los asistentes técnicos de nuestro departamento. La principal propuesta de Ángelo Quintero es lograr mejorar la productividad de los agricultores en el departamento, sobre todo en tiempos donde la variabilidad del precio del dólar tiene en vilo a todo el sector. Aquí lo que debemos hacer es buscar esos canales de comercialización que le permitan al productor tener mayores ingresos y que el dinero no se quede en la intermediación. Lo segundo, todo lo que tiene que ver con la parte fitosanitaria nosotros tenemos que trabajar muy de la mano con el ICA para que de esa manera los productores tengan los protocolos que les permiten prepararse frente a esos vectores como lo acaba de decir del HLV. Ángelo Quintero logró el aval único del Partido Conservador e indicó que irá hasta el final en esta contienda electoral. Fortalecer la institucionalidad, generar empleo y evitar la llegada de productos de minería a Quindío son algunas de las propuestas del candidato a la gobernación del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón. Carlos Alberto Gómez Chacón es calarqueño, exdiputado de la Asamblea Departamental. También estuvo al frente de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, hizo parte de la Secretaría de Salud Municipal de Armenia y también fue secretario de Agricultura de la actual administración seccional. Considera que es necesario hacer un cambio frente a la actual situación del departamento y su carta de navegación son siete propuestas, pero tres de ellas esenciales. El primero es el ejercicio correcto de lo público y yo creo que mucha gente dice, bueno, ¿y cómo nos garantizas eso? Uno dice, por sus hechos los conoceréis o por sus frutos los conoceréis, como dice el Evangelio. Son 22 años que podemos mirar de obras concretas, específicas, el centro de zoonosis de la ciudad de Armenia, la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Salento, la planta de tratamiento y su optimización en el municipio de La Tebaida, la planta de tratamiento del municipio de Buenavista, varios colectores en la ciudad de Armenia, en Circasia. La generación de empleo en el departamento es otra de las prioridades del candidato, así como la protección del territorio. La tercera, la defensa del patrimonio, no a la minería extractiva, específicamente la megaminería. No podemos seguir construyendo de la manera que lo estamos haciendo sin hacer los correctivos y sin saber de dónde vienen las fuentes de agua. Y en la medida que nosotros trabajemos este tipo de procesos, pues estamos garantizando para el departamento del Quindío la sostenibilidad. El candidato es acompañado por el movimiento Quindío Diferente y está avalado por el Polo Democrático Alternativo. Y el candidato a la gobernación, Víctor Manuel Tamayo, insistió que se encuentra habilitado para aspirar al primer cargo de Risaralda. Anunció que se avecinan alianzas con otros candidatos. Tamayo, exgobernador de Risaralda, señaló que previo a poner a consideración su nombre para regresar a la gobernación, elevó consultas al Consejo Nacional Electoral, donde manifestó le dieron un concepto favorable. Esto ante la demanda que fue presentada recientemente, donde un ciudadano denuncia por una posible militancia a Tamayo Vargas. Yo no me hubiese metido en esta campaña si no hubiese tenido la absoluta tranquilidad de que no estoy inhabilitado. No solo por criterio propio, sino porque hice las consultas respectivas al Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué no estoy inhabilitado? Porque no hubo proceso de selección. Qué bueno sería que en vez de estar sacando eso, hubiese una confrontación de ideas y una confrontación sobre los proyectos que queremos apostar para Risaralda. Al tiempo, el candidato anunció que en los próximos días se conocerán noticias, donde se determinaría entre Tamayo e Israel Londoño, quien continuará en la carrera para llegar a la gobernación de Risaralda. La calificación de la gente, de la gente sencilla, de la gente humilde, que con el abrazo y con la sonrisa expresan su solidaridad, pero también su gratitud frente a tantas cosas que hicimos por este departamento que tanto queremos. Estamos muy esperanzados en que este proyecto de Víctor Manuel Tamayo se fortalezca en torno a un equipo matizado por personas de diferentes sectores políticos, pero que creen y le apuestan al proyecto de Víctor Manuel Tamayo. Hoy se conoció una denuncia por parte del candidato al Consejo de Manizales por el Partido Centro Democrático, Sergio Bernal, en contra del gobernador Guido Echeverri. Según el aspirante, el motivo sería la presunta participación de Guido Echeverri Pierradita en política, tras la manifestación hecha por Fabio Arias, exsecretario de Educación de Caldas, en la que aseguró que adhería su campaña a la de Luis Carlos Velázquez para llegar al primer cargo del departamento, ya que es una coalición apoyada por el gobernador. Recordemos que el candidato Velázquez es apoyado por el mismo movimiento que en su momento acompañó al actual gobernador. El Eje Cafetero Elige 8 de la noche, 24 minutos, información de última hora en Telecafe Noticias. Como lo anunciamos hace pocos minutos, se registra un incendio estructural en el municipio de Armenia, específicamente en el asentamiento de Puerto Rico, en donde hasta el momento cinco viviendas se han visto comprometidas por esta conflagración. Así es, Daniela y televidente, los organismos de socorro han acudido al lugar y en este momento hacemos contacto con la periodista Diana Gudelo, quien se encuentra en el lugar de la noticia. Diana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, Rubén, muy buenas noches. Yo los saludo en vivo y en directo desde el asentamiento Pueblo Rico, al norte de la ciudad de Armenia, en donde hasta ahora se registra un incendio de Gran Manictú, una emergencia, obviamente, que tiene reunido y articulado todos los organismos de socorro en el municipio de Armenia. Perfecto, Diana, en contados segundos estaremos retornando con más información desde la ciudad de Armenia. Recordemos entonces que se está presentando una conflagración en la ciudad de Armenia, específicamente en el asentamiento Puerto Rico. Allí ya cinco viviendas están comprometidas por el fuego. Estamos observando las imágenes que nos han enviado nuestros televidentes de la situación que se está presentando allí en el lugar. Organismos de socorro hacen presencia en el lugar. Hay que manifestar que no se registran víctimas o personas heridas producto de esta conflagración, la cual se presume que es debido a las altas temperaturas que se han presentado en los últimos días en el departamento del Quindío. Y en minutos intentaremos retomar nuevamente comunicación con nuestra compañera Diana Agudelo. Por ahora los vamos a invitar a conocer la información económica en Telecafé Noticias. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8.30 minutos. Bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. Deportes Quindío logró un valioso triunfo en condición de visitante en territorio antioqueño por la cuarta fecha del torneo de ascenso, en la que después de perder 2 a 0 terminó ganando 3 goles por 2. El marcador en el estadio de Itaires, en Itagüí, se abrió a los 8 minutos de primer tiempo por Mateo Muñoz para los locales y amplió la ventaja Kevin Aledazani 8 minutos después. Pero en el segundo tiempo llegó el descuento de parte de Henry Hernández para los Cullabros a los 16 minutos. Luego ingresó Diver Cambindo, que anotó en dos oportunidades a los 35 y a los 44 minutos del final, ambos tantos con destacada técnica. La expectativa por el rendimiento del equipo es prudente y la inquietud ciudadana está más relacionada con el dueño del equipo que con los jugadores. La participación del Deportes Quindío es buena en sentido de pertenencia de lo que es nuestra región. Lásimosamente, como todos sabemos, falta es las directivas que lo coja gente del Quindío, que lo asuma el municipio y que por ende logremos que sea realmente de nuestra región para así tenerle más participación y tener más sentido de pertenencia por ello. Con el resultado, Deportes Quindío llegó a 7 puntos y se prepara para recibir a Real Cartagena. También tiene 7 puntos Deportivo Pereira, que esta tarde precisamente en condición de local le ganó 1 por 0 a Río Negro y avanzó a los cuartos de final de la Copa Águila. También en el Once Caldas, hace una media hora aproximadamente, terminó 5 goles con el American El Pascual, había ganado 2 por 1 Manizales y está clasificado el técnico Uber Boder con sus dirigidos entre los 8 mejores de la Copa Águila. Veamos algunas de las acciones de lo que aconteció allí en el Estadio Pascual Guerrero, cortesía de WinSports. En la segunda parte, sobre todo del Once Caldas, tuvo una muy buena posibilidad. Acá un remate de Harlin Suárez, que se estrella en el horizontal. Once Caldas que tuvo un gran dominio del balón en la segunda parte, mayor posesión. De manera que en ese orden de ideas del Once Caldas, logró una muy buena presentación. Muchos dudaban, decían que el 1-0 de pronto, el 2-1 en Manizales iba a ser insuficiente, pero hoy el 0 por 0, pues obviamente le permite al Once Caldas avanzar en la Copa Águila, un torneo del que ya es subcampeón, recordemos la final del año pasado ante el Atlético Nacional. En este preciso momento, está Millonarios ganándole 2 por 1 a Medellín en el Estadio Danacio Girardot, perdón, en el Estadio El Campín. Este mismo marcador se había dado en Medellín. Uno de estos dos equipos, el que gane, va a ser el rival del Once Caldas en los cuartos de final. La serie está igualada, 2-1 en Medellín, 2-1 en este momento en Bogotá, aunque está apenas transcurriendo la primera parte, esperemos saber, pero será un bonito duelo entre Once Caldas, Millonarios o Medellín. Vamos a ver quién termina ganando este compromiso allí en el Estadio El Campín. Y en un hipotético caso, podría darse la siguiente circunstancia, que Once Caldas y Deportivo Pereira se enfrenten. Vamos a decirles cómo está la situación. Ya les hemos dicho entonces que Once Caldas tendrá como rival a Medellín, o a Millonarios que juegan a esta hora en Bogotá. Y podría enfrentarse con el Deportivo Pereira en semifinal. Pereira clasificó y tendrá como rival a Pasto. De esa llave saldrá entonces uno de los semifinalistas, de la otra entre Once Caldas y ya los rivales que les hemos citado saldrá la otra. Pero por ahí, si Pereira supera a Pasto y Once Caldas también avanza, se encontrarían en la fase semifinal. Sería muy bonito ver un clásico nuevamente regional entre Once Caldas y Deportivo Pereira. En la ciudad de Manizales se desarrolla el Campeonato Nacional Prejuvenil de Fútbol Femenino. La Selección Caldas no arrancó bien, el fútbol en el departamento es incipiente, pero la Liga Departamental aspira a potenciarlo en los diferentes municipios con capacitaciones, con técnicos y con muy buenas presentaciones. Fabio Aristizaba, el presidente de la Liga Caldense de Fútbol, indicó que todo ha funcionado en materia logística en este Nacional Prejuvenil que tiene equipos como Casanare, Atlántico, Rizaralda, Santander y Caldas. El equipo local perdió en el debut tres goles a cinco con Casanare. Este torneo es importante para visibilizar el fútbol femenino que se practica en el departamento de Caldas, pero esto no se puede realizar si no se incentiva las divisiones menores. Estamos en un buen proceso, tenemos la Liga Caldense de Fútbol en los últimos años, ha venido trabajando en todas sus categorías con las selecciones, en tanto en juvenil, prejuvenil e infantil, nuestros torneos departamentales con las selecciones manizales femeninas y las selecciones de los diferentes municipios y estamos impulsando fuertemente, estamos haciendo los torneos locales y creemos que viene creciendo fuertemente el fútbol femenino en Caldas. Hasta el momento, el equipo más importante de este prejuvenil nacional ha sido Santander. 8.34 minutos, hasta aquí la información deportiva en Telecafé Noticias, pausa comercial y ya regresamos con mucho más para todos ustedes. Son las 8 de la noche, 38 minutos y retomamos con la noticia de último minuto que se origina en la ciudad de Armenia, la conflagración en el asientamiento Puerto Rico. Nuestra periodista Diana Gudero se encuentra en el lugar de la noticia. Diana, adelante, ya han contado segundos, estaremos entonces retomando con esta información que se está presentando allí en la capital del departamento del Quindío. Diana, usted con todos los detalles. Diana. Rubén, hola, muy buenas noches nuevamente. Los saludamos entonces desde la capital Quindío. En vivo y en directo desde el lugar de la emergencia, al norte de la ciudad, el asentamiento Pueblo Rico, en donde a esta hora se registra un incendio de gran magnitud que afecta a varias familias y que obviamente atienden los organismos de socorro. Nos encontramos con Faber Mosquera, director de la unidad departamental de gestión del riesgo que hasta ahora nos entrega el balance. Faber, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación, el balance de la situación? Bueno, básicamente un incendio estructural bastante grande que atiende el cuerpo oficial de bomberos de la ciudad de Armenia con el apoyo de bomberos Calarcaa, bomberos Ircacia, bomberos Montenegro, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en Pleno y el Consejo Departamental apoyando este proceso. Todavía obviamente no se controla, pero estamos trabajando en frente al tema. ¿Personas lesionadas? ¿Qué se reporta hasta el momento? Solo en este momento han sido trasladadas dos personas por inhalación de humus. Gracias a Dios no tenemos más eventos negativos en ese sentido. ¿Es difícil controlar la situación debido a obviamente a la conflagración, a las altas temperaturas, a los vientos fuertes? Sí, obviamente todos esos son temas que ayudan a que el incendio se propague con mayor facilidad. En el norte de Armenia está ventiando supremamente fuerte y eso hace que las llamas se trasladen de una vivienda a otra con una facilidad importante. ¿Han recibido apoyo además de unidades de varios municipios para poderle hacer frente a la situación? Sí, claro. Ya hay alrededor de unas 100 unidades de cuerpos de bomberos voluntarios del departamento apoyando este proceso y obviamente diferentes entidades de respuesta a emergencias como la Defensa Civil y la Cruz Roja están apoyando el proceso de detención. Finalmente favorece el llamado a la comunidad porque sabemos que en medio de la desesperación de ver la pérdida de sus bienes materiales muchos quieren ingresar, estar allí, pero esto obviamente afecta a poder controlar la situación. Claro, porque es que en este momento simplemente esos organismos de socorro que están trabajando el riesgo es muy importante por el tema de inhalación de humus. Entonces cualquier persona de la comunidad o propietario de alguna de las viviendas que ingrese al sector es un riesgo potencial para la salud de ellos por lo cual no se permite el ingreso, simplemente entidades de respuesta a emergencia. Muchísimas gracias por su atención. Sabemos que están obviamente hasta ahora tratando de atender esta emergencia. Repetimos entonces al norte de la ciudad de Armenia, en este asentamiento, viviendas subnormales que pues son consumidas hasta ahora por esta conflagración. La comunidad está muy pendiente. Se ven escenas obviamente de la comunidad intranquila, angustiada, por encontrar a su familia, por fortuna. El reporte ahora entonces como nos lo entregaban son pocas personas lesionadas y se está controlando entonces la emergencia hasta el momento. Seguimos muy atentos a lo que transcurre a esta hora al norte de la ciudad de Armenia. Repetimos un incendio en este asentamiento en el sector del Ica al norte de la ciudad. Estaremos entregándoles entonces más detalles. Sigan ustedes compañeros en estudio. Diana, muchísimas gracias por toda la información y también por supuesto mañana en Telecafé 7 AM más detalles de lo que entregue los organismos de socorro frente a la terminación de esta conflagración y de la información que usted nos entrega. Y continuando con más noticias, el Hospital San Juan de Dios hizo hoy su postulación oficial para la acreditación ante el Icontec. Con esto el principal centro médico del Quindío busca mejorar sus procesos y servicios prestados. Hay que decir que a nivel país solo 11 instituciones de salud públicas cuentan con esta distinción y el San Juan sería el primero del eje cafetero. En este camino que se emprendió hace tres años para lograr la acreditación de alta calidad, el Hospital Departamental San Juan de Dios hoy se realizó la entrega oficial de documentos de otorgamiento al director nacional de Icontec, ratificando así el compromiso que se tiene desde el gobierno seccional, la gerencia y funcionarios del centro médico para este propósito. Entregamos la postulación, la postulación es una invitación al Icontec para que venga y nos visite. Tenemos la expectativa de que al lado de la última semana de septiembre vengan y nos visiten. Estamos a escasos dos meses de depurar cosas, de mejorar algunas cosas. Creemos que hemos hecho parte de la tarea. Esta es una tarea que no acaba, es una tarea que día a día se va, digamos, incrementando. Por su parte, el director nacional de acreditaciones en salud destacó el trabajo que viene haciendo el hospital y sobre todo, cómo se busca con esto mejorar los protocolos de atención al usuario. A la fecha hay 46 hospitales del país que han obtenido la acreditación. La acreditación es un reconocimiento conjunto entregado entre el Ministerio de Salud y el Icontec, que es un sistema que funciona desde hace 15 años y en el cual se evalúan unos aspectos críticos para la atención de los pacientes, en particular la seguridad de la atención y la humanización. En total, solo 11 hospitales públicos de Colombia cuentan con la acreditación y el San Juan de Dios sería el primero del eje cafetero en esta categoría, lo que sin duda lo convierte en un referente para toda la región. La meta es que antes de finalizar el año, el centro asistencial ya esté evaluado. Una inversión por el orden de los 7 mil millones de pesos en transformación digital de Rizaralda presentó el gobernador. Inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en Rizaralda alcanzó más del 60% por encima de la media nacional. El departamento de Rizaralda ahora cuenta con 80 zonas Wi-Fi. Las cuales se registran a la fecha más de 20 millones de visitas en los 14 municipios que conforman el departamento para acceso a buscadores, redes sociales y entretenimientos, labor en la que se ha avanzado durante los últimos tres años. En esta administración se creó la Secretaría de las TIC, la Secretaría de las Tecnologías de la Información y a través de esta Secretaría hemos invertido alrededor de 7 mil 700 millones de pesos cerrando brechas sociales y volviendo a la sociedad real. Es una sociedad que ingresa fuertemente a las tecnologías de la información. Los ciudadanos, los más beneficiados con esta apropiación tecnológica, desacan la funcionalidad de estos logros en materia de conexión en las zonas más apartadas. De alto realce, especialmente para toda la comunidad en general, pero especialmente para los niños que más lo necesitan. En la mayoría están los padres de familia con los niños utilizando el punto Wi-Fi. Esta apropiación tecnológica también ha servido para que las distintas asociaciones y los ciudadanos piensen en la creación de nuevos espacios de contenido en las redes sociales. Pude apriensar mis conocimientos en radio, televisión, a través de los talleres que ellos dictaron. Sí, monté mi emisor online en mi casita. Gracias a Dios con la emisora online genero contenido para las redes sociales. Pues la idea futura es vender contenido. Y pues más adelante si el contenido funciona, se vende muy bien, suben los oyentes, pues la idea es generar empleo. Hoy se instalaron las sesiones extras de la Asamblea de Caldas, donde la gobernación presentó cuatro proyectos de ordenanza relacionados con aprobar la mesa de concertación indígena, adición por 7 mil millones de pesos para el plan de alimentación escolar, traslado de recursos para desarrollo social y la puesta en marcha de una cátedra de paisaje y cultura al cafetero. El gobernador encargado de Caldas, Carlos Alberto Piedraíta, explicó que el proyecto de ordenanza central de estas sesiones extras será la creación de una mesa de diálogo con los indígenas. En Caldas solamente se da una solaminga y fue en el año 2016, junio de 2016. Y esa mesa de concertación lo que ha permitido es esto, que en vez de existir protestas, exista un tema de un diálogo fluido entre el gobierno y los indígenas. Son 60 mil indígenas que hemos permitido que realmente tengan la posibilidad de dialogar con el gobernador y con todo el consejo de gobierno y aquí hemos podido evaluar y hacer un seguimiento detenido al plan de desarrollo, al plan de acción enfocado a la comunidad indígena y hemos logrado que efectivamente esa comunidad, que es una comunidad muy vulnerable, hoy tenga la posibilidad de tener mejores indicadores de misterio y de pobreza y que a la vez tengan mejores condiciones de vida. Eso es valioso y lo que queremos como gobierno es que, sin importar el gobernante que llegue de turno, es esta una política de concertación, de diálogo permanente para todos los indígenas y que ellos puedan seguir construyendo un territorio de oportunidades como lo tenemos hoy con la ayuda y el compromiso del gobierno de Caldas. Otros proyectos son la adición del presupuesto y el traslado de recursos a otras dependencias, pero también se busca consolidar una cartera del paisaje cultural cafetero. Para alimentación infantil y para dotación de escuelas, vamos a dotar el 20% de las escuelitas de este departamento, que no se dotan hace más de 10 años, las vamos a dotar de pupitres y tableros, una cosa fundamental, lindísima. Las sesiones ordinarias están planeadas para realizarse en el mes de octubre, en su última vigencia en el gobierno de Guido Echeverri. Síganos en nuestras redes sociales como arroba tcnoticias.com Vamos a conocer el estado del tiempo para mañana 15 de agosto. Hola, muy buenas noches, un saludo muy especial, bienvenidos a Sin Estrés. El Festival Internacional de Cine de Manizales dio apertura hoy con la proyección del documental del Palenque de San Bacilo en el Teatro Fundadores. Nuestra compañera Manuela Zapata se encuentra en el lugar con más información. Buenas noches, Manuela, adelante. Muy buenas noches, Andrea, y a los que se conectan con Telecafé Noticias y toda la información. Efectivamente estamos en la apertura oficial de la Feria Internacional de Cine de Manizales, Figma, que se llevará a cabo hasta el 19 de agosto con proyecciones en Cine Espiral y en otros escenarios culturales de la ciudad. Y me encuentro con la creadora y la guionista del documental del Palenque de San Basilio, que se acaba de proyectar aquí en el Teatro Los Fundadores para todos los asistentes. Bueno, muy buenas noches, Esperanza. Qué bueno que esté acá con nosotros en Cine Estrés. Cuéntenos cómo fue la experiencia de realizar esta producción y la importancia de hablar y mostrar las manifestaciones culturales de la comunidad palenquera. Bueno, gracias Manuela, gracias Manizales. Y feliz de volver aquí a los fundadores. Y la experiencia fue maravillosa. Esta es una película que casi tiene 26 años, que produjo y dirigió Erving Gogel y es una experiencia y un viaje maravilloso por la cultura afro-palenquera, una cultura de resistencia, una cultura de paz, una cultura de amor y de mucha música y mucho sabor. Gracias Manizales. Bueno, muchísimas gracias, Esperanza, por estar acá con nosotros. Y recuerden que pueden encontrar toda la programación de esta feria en su Facebook, Figma Manizales, para que no se pierdan de esta Feria del Séptimo Arte. Continúa Andrea en estudio con más información de cultura y entretenimiento aquí en Telecafe Noticias. Manuela, muchas gracias por toda la información. Y nos trasladamos para Pereira porque entre el 17 y 19 de agosto en los recién remodelados parques de la avenida Circunvalar se darán cita a un total de 40 tiendas de cafés especiales y productores de diferentes cafés de origen de Pereira para vender los mejores cafés de la ciudad y convencer a los visitantes de que en la capital del eje se toma el mejor café de Colombia. La ruta a Pereira con sabor a café es el primer año como un apoyo a los productores y comercializadores de cafés especiales por la convicción que tienen las autoridades de Risaralda de que el rescate de la caficultura colombiana está más acá de los precios de la Bolsa de Nueva York está en el incentivo al consumo interno de cafés especiales. Pereira es la ciudad de esta región del eje cafetero que más ha tenido incremento en un 100% de instalación de tiendas de cafés especiales y esto lo que ha garantizado y lo que garantiza hoy es que en cualquier lugar de Pereira se está tomando café bueno, café de alta calidad y esas tiendas de cafés especiales y esos productores de cafés especiales van a estar en las calles de la ciudad. Ese es el otro propósito de este evento de la ruta a Pereira con sabor a café es que las personas no tengan la necesidad de tener la intención de irse a meter a una tienda de café especial o de buscar a un productor que se lo encuentren, que se topen con el productor y con la tienda. Habrá una variada programación cultural y constantes shows de barismo preparación de café con métodos excepcionales y jornadas de catación para que los ciudadanos puedan sentir la diferencia entre un café regular y un café especial. Esto va a ser en los parques de la Avenida Circunvalar el Parque Prometeo que también lo conocemos como Parque Fundadores el Parque de La Julia más popularmente conocido como Parque de Monos el Parque La Rebeca y el Popular Modelo. ¿Has probado un café con sabor al primer amor? ¿Con sabor al abrazo de tus abuelos? ¿Con sabor a vacaciones, a viernes en la noche? ¿O un café con sabor a suegra? Esa es la gran oportunidad de disfrutar de esta gran experiencia y de apoyar al café especial de la región. Este fin de semana se realizará el segundo encuentro nacional en torno al mareque en Pijao Quindío en el que se desarrollará un conocimiento de saberes, sentires alrededor de esta técnica de construcción artesanal. El bareque es tan ancestral como la existencia del hombre y el viejo Caldas es reconocido por su bareque excepcional. Estamos citando a las personas en Colombia que están preocupadas por la pérdida acelerada de los bienes de interés cultural y las viviendas de interés cultural que son hechas en bareque de negros y cafetero y que están perdiéndose de manera acelerada. Entonces estamos lanzando una voz de alerta. Es por esto que este sábado 17 y domingo 18 de agosto se realizará el segundo encuentro nacional en torno al bareque. Con la guadua, encontramos la guadua entonces hicimos unos entramados de madera y barro que sobre esos entramados construimos una arquitectura que ha sido reconocida en el mundo como la única colaboración que nosotros hemos dado a la arquitectura universal no solamente desde el punto de vista estético sino también técnico porque a ese bareque nosotros le colocamos un cemento encima e hicimos el bareque republicano que es como el centro histórico de Manizales. Pijao es un municipio que se destaca por salvaguardar esta técnica de construcción ancestral y desarrollarán varias actividades. Tenemos en la mañana el ciclo de conferencias con conferencistas locales y nacionales y en la tarde tenemos algo ya más lúdico y cultural tenemos las visitas a los conjuntos muestran vivo de bareque en fin, es algo no netamente académico donde todas las personas pueden disfrutar desde el más pequeñito hasta el más grande de la casa. La programación se puede encontrar en www.bareque.co Muy bien y de esta manera llegamos al final de Sin Estrés nos vemos mañana con más información. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!